¿Qué es la presencia del Islam en Latinoamérica? Un hombre que adora a Dios, un hombre que reconoce la revelación, que reconoce la profecía de Muhammad y de todos los profetas, que se pacifica, que aprende el mensaje de Dios, el sagrado Corán, que aprende las enseñanzas, es importante aunque sea uno en cualquier parte del mundo. En Latinoamérica hay una presencia del Islam que tiene varias vertientes. Una de ellas es la histórica que proviene del Islam que trajeron los españoles. Los españoles de los ocho siglos del Islam al Andalus en España se trasladó a América a través de muchos musulmanes que vinieron aquí, algunos de ellos convertidos forzosamente al cristianismo, en apariencia cristianos, pero que en el arte, en las costumbres, en los alimentos, en la vestimenta, en el habla, han transmitido una cantidad de enseñanzas islámicas que se pueden ver, por ejemplo, en la presencia del idioma árabe en el idioma castellano o en algunas huellas de la arquitectura, de las artes o de las costumbres de los primeros pobladores o los primeros habitantes que venían de aquella España en aquel entonces o incluso, de acuerdo a algunos historiadores, la presencia anterior al descubrimiento de América allá de navegantes musulmanes que, como sabemos, habían desarrollado en gran medida en el medioevo la navegación de ahí que los descubrimientos posteriores europeos se basan en los adelantos marítimos de los musulmanes o sea que por ese lado también podría, aunque no sé si se ha investigado demasiado el tema, pero podría haber una presencia precolombina, digamos, de musulmanes en América Además de eso, obviamente, después está la corriente de esclavos de África, que también muchos de ellos eran musulmanes y trajeron el Islam y lo, digamos, lo guardaron o lo preservaron durante generaciones el caso de Brasil, el caso de Colombia, donde todavía se ve, o el caso de Centroamérica, Haití, donde todavía se ve musulmanes que se ha transmitido de generación en generación este legado y ha revivido con la aparición, digamos, o la fuerza que cobró el Islam en Estados Unidos con el Islam, digamos, el movimiento de la Nación del Islam o el movimiento islámico entre los negros africanos o los afroamericanos en Estados Unidos y después está la presencia del Islam a través de las corrientes inmigratorias árabes o musulmanas directamente del mundo islámico en América Latina, que lleva más de un siglo, un siglo y medio y que ese también, esa presencia también es hoy por hoy la más visible a través de los inmigrantes árabes en distintos países muchísimos hay en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, etc. muchos países en Chile donde, digamos, han constituido comunidades, muchos se han, digamos, integrado en forma total digamos, se han casado y a través de generaciones muchos de ellos han perdido esa conexión con sus raíces pero también muchos han conservado su cultura y su religión islámica y a su vez, digamos, acompañando el despertar islámico en el mundo islámico ha, digamos, revivido y reflotado todo ese interés y toda esa conciencia, digamos, de la identidad de la propia identidad y sus raíces islámicas entre los inmigrantes y por último, la última corriente que podemos citar que tiene que ver con aquellos que se hacen musulmanes, abrazan el Islam que ya son muchos en Latinoamérica y que año a año siguen sumándose cada vez más y ya se puede decir que el Islam tiene una presencia reconocida en toda Latinoamérica por lo general y, digamos, en pleno crecimiento con el tema del proceso de islamización que se está viviendo no solamente en Asia o en África sino también en Europa, en América día a día, el hecho de que se habla del Islam cada vez más atrae la atención y el interés de mucha gente que cuando conoce el Islam y se adentra y profundiza en su realidad digamos, muchos eligen y adoptan el convertirse al Islam han aparecido también muchos centros islámicos mucho material para la enseñanza del Islam para la difusión, mucha literatura muchas páginas en internet y mucha actividad de los musulmanes alrededor de todo el continente así que es de esperar que día a día este número se vaya incrementando siguiendo los acontecimientos mundiales que tienen que ver con la gran expansión que tiene el Islam a pesar de todo el empeño que se pone en tergiversarlo en la propaganda, en los medios de presentarlo como una amenaza presentar lo más aberrante que desgraciadamente se practica falsamente en nombre del Islam y que es muy promovido a pesar de todo eso igual el Islam despierta cada vez más interés en los círculos intelectuales y en los círculos de estudiantes y en el pueblo, digamos, en general gracias por ver el Islam gracias por ver el Islam